Y nosotros estábamos contabilizando solo lo que hay en la platea, si uno mira frente a nosotros hay más todavía, centro, remate al arco, gol, Carrizo GOOOOOOOL De gimnasia de Mendoza, Lucas Carrizo sorprendió a todos en una jugada preparada del equipo de Diego Pozo, tres minutos del complemento el corner vino hacia atrás, nadie lo marcó a Carrizo y le rompió el arco al Mono Martínez jugando con el Guri García, se olvidó de la pelota y la terminó perdiendo con la marca de López García este abre, atención, para que se venga el mágico González y gimnasia, si la hace bien liquida el partido, el toque vino para López García está el segundo, López, GOOOOOOOL Aso, GOOOOOOOL Aso, del lobo mendocino de gimnasia lo hizo Santiago López García en una jugada magnífica él la inició, rompiendo líneas desde el fondo, combinó con el mágico González se la devolvió al pie y definió de manera magnífica